Vamos a arrancar pa' allá pa'l rancho Que me quiero distraer un rato Mientras tanto Entre versos estos hechos les relato Como el viejones que lleva buenos pasos A la orden que el desorden no es la escase Como les cuento que ando enredado Y me han jurado cuando empezamos Fui buscando En la verdecita les iba mandando De libras a toneladas va cambiando Con buena gente ya me iba conectando Y aquí de allá en Juliacán Quien les mandaba Pa' la frontera llegar Allá en Tijuana Si todo sale Y al plan Pa' celebrar Como un canaz Y va a brindar Yo soy mi raza en Tijuana Con la canción a los viejos Ahorita mostro Como marrís y con la plaza Ahorita Ahorita Desde morro Los conozco Y al padrino Y saben bien el respeto Que le rindo Siempre respetando bien las reglas Encargué más merca pa' moverla En la chamamba Y es que en esto sé que sabré cómo hacerla El color ya cambió de breve a la blanca También me ha tocado chambear con la chayna Es de los que traen de frente el pecho Y nunca se pide en qué derecho Pa' lo chueco Es para lo que este varón está hecho Buen amigo y lo respeta el macho prieto Y por aquí en California en Benavé Lo acelerado en mi ayer Fue más tranquilo Y es que no hay que hablar de amar Ya se los digo Cuando me pongo a pisciar Tu música en vivo y mis hijos Me han de acompañar Ay, camo viejo Su compo más risico De la plaza Bando Imperio Algo leve Plus Ánimo